Miles de profesores de la Universidad Nacional de Asunción, Gerrando, Mariscal López, estamos hablando de 5.000, 6.000 profesores, estudiantes, funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción, reclamando la nivelación salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Postería, hace 12 años, el Ministro de Hacienda, Benigno López, es el responsable directo del paro que se produjo en la Universidad Nacional de Asunción al negar, en este caso, la nivelación salarial a los docentes. A los padres de familia y a los estudiantes que sepan que el responsable o los responsables son el Ministerio de Hacienda, el Ministro López. López debe irse a su casa, debe renunciar a López por inútil, por en este caso negar algo que fue aprobado por ley. Están inmuneando la ley del Ministro López, es una vergüenza que se vaya a su casa, Benigno López.